Hola chicas y chicos, yo soy Rocío y estamos a punto de llegar a los 40 mil Maki Friends, al menos en el momento en el que estoy grabando este video. Muchas gracias a todas esas personas que ya sea que se acaben de suscribir o que tienen tiempo siendo Maki Friends. Gracias por todo su apoyo y para conocernos un poquito más, se me ocurrió hacer este video de preguntas y respuestas y les dejé en Instagram Stories que me dejaran sus preguntas. Gracias a todos esos que estuvieron participando en esta dinámica y también gracias por interesarse en las respuestas. Y hay preguntas de todo aquí, de YouTube, de mi vida personal, de mi maternidad, de mis proyectos. Así es que espero les parezca interesante y también les recuerdo que se pueden suscribir al canal para ser parte de la Maki Familia y me encuentran tanto en Instagram como en Facebook, igual como Maki Sienta. Regálenme un like y comencemos. No voy a llevar ningún orden en específico, ahí nada más como vayan saliendo. Y Berti 3003 pregunta, ¿haces ejercicio o cómo te mantienes tan delgada después de tu embarazo? Saludos. En mi embarazo subí 18 kilos y al principio sí dije, pues ya me voy a quedar casi aquí. El día que fue el parto y todo eso, bueno, después bajé 6, entonces me quedaron 12 kilos y pues a ver qué iba a hacer con ellos. Pero les recomiendo muchísimo el canal de YouTube que se llama Metabolismo TV. Él es del señor Frank y me ha enseñado muchísimo como de cultura, de cómo comer, porque no es seguir una dieta, pero sí como una filosofía, digamos, de cómo comer. Y les explico rapidísimo. Tiene una dieta que se llama 2x1, que se puede decir que es la que yo sigo la mayor parte del tiempo. No es que siempre estoy haciendo eso, pero de lo que se trata es que de lo que te vas a comer lo dividas en tres partes, dos partes que sean proteínas, ya sea queso, huevo, carne o vegetales. Y la otra parte pueden ser carbohidratos como tortilla, papa, algún postre. O sea que siempre predominen más las proteínas y sea un poco de los carbohidratos. Para personas que sí quieren bajar mucho más rápido de peso, recomienda tres partes de proteínas y solamente una de carbohidratos y es lo que a mí me ha funcionado. También en uno de sus videos recomienda hacer ejercicios de intervalos que son 16 minutos en total, tres minutos de caminata así normal, un minuto de correr lo que más puedas, tres minutos normales, uno de correr máximo así los 16 minutos. Entonces son cuatro circuitos y eso lo hago como dos veces a la semana. O sea, les digo que no hago mucho ejercicio. Y él también, bueno, estoy súper influenciada por el señor Frank, recomienda los jugos de vegetales, jugos verdes, no jugos de frutas. Y esos los tomo todas las mañanas. Entonces esos se pueden decir que son mis secretos y creo que el amamantar a mi bebé también ha ayudado. ¿Te gustó la viva de Natasha Denona? Y Sandra 1 pregunta. Sí, me gustó muchísimo. Fue un regalo que me hizo una maquifriend de Michoacán. Un saludo a Michoacán. Y siempre voy a decir eso porque estoy tan agradecida con ella. Sí, me gustó muchísimo porque combina las fórmulas estas que les digo que tiene Natasha Denona, que son como crema, polvo y se me hizo una maravilla. Y también porque tiene muchísimos mates. No aplico esta típica de poner muchos metálicos y pocos mates. Que me encantan los metálicos y lo he dicho mucho. Pero en una paleta de ese precio básica puedes usarla con cualquier pigmento metálico, con cualquier sombra metálica como la que llevo ahorita, por ejemplo. Entonces sí creo que es una buena inversión esa paleta. Al menos sería como una paleta básica, de súper buena calidad, que yo recomendaría. Y ya pudiéramos complementar con, como les digo, pigmentos de colores para no estar comprando un montón de paletas. Evasofen9 pregunta. ¿Qué es lo que menos te gusta del maquillaje? Y yo creo que lo que más me da flojera aplicarme es la base del maquillaje. Que se me hace súper divertido después poner el corrector simplemente, el contorno, ni se diga el rubor y todo lo demás. Pero la base me da un poco de flojera. Y pues fácilmente se puede ver como que te aplicaste mucho. O sea, sí tienes que tener como la cantidad exacta. Ni tan poquito ni tan mucho. Eso sería. Y en cuanto a la comunidad se puede decir el maquillaje. Todo este consumismo. ¿Cuál es el lugar más lindo que has visitado? Yo creo que así de, el mundo se puede decir, Barcelona. Me encanta esa ciudad. Me fascina. Y de México, Playa del Carmen. Que es un paraíso. De hecho, toda la Riviera Maya es un paraíso. Esta pregunta la hizo Oscar de un bajo plaza. Y también me envió otra pregunta que dice, ¿Cómo se habría llamado Rafaelito de haber sido niña? No sé por qué Rafael es el nombre de mi esposo. Y mi nombre a una niña no se lo hubiera puesto. No me gusta mucho mi nombre en realidad. Me gusta el nombre de Nicole. Entonces no sé si habría convencido a mi esposo de que se llamara Nicole. O también me gusta el nombre de Emma. Ya veremos si es que Dios me manda una niña. Así que un bajo KM7. Un producto que no cambias por nada. Tengo dos. Uno de cuidado de la piel y otro de maquillaje. El de cuidado de la piel es el serum de noche de Drunk Elephant. El TLC Frambus. Algo así se llama. Que es muy costoso. Lo sé. Y yo también le dudé muchísimo para invertir en él. Empecé con estos como casi tamaño muestra de 20 dólares. Y me encantó. Que luego lo compré en el tamaño. Creo que es el mediano. Y ya me animé hace poco en un descuento desde fuera con el tamaño grande. Porque es un producto que ha cambiado mi piel completamente. Lo uso dos veces a la semana. En las noches obviamente. Porque pues es un serum de noche. Los domingos y los miércoles. O a veces cuando no siento necesitarlo. Porque es un exfoliante químico. Nada más los uso los miércoles. Y como los miércoles es mi día en el que ya por fin hice lo del comprar o pasar. Porque me estreso mucho el lunes, el martes y el miércoles en el día. Por ese video es como mi momento de, se puede decir, de consentirme a mí misma. El ponerme ese serum y la mañana siguiente la piel muy brillosa. Es que es increíble. De verdad que ha cambiado mi piel y no, no lo puedo cambiar por otra cosa. Y de maquillaje sería el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Que también sé que es un producto muy costoso. De hecho hace como una semana me lo quebró Rafaelito. Lo tenía ahí a un lado del mueble del baño y le estaban lavando las manos. Y pues se enojó y aventó el brazo. Y pues ahí salió volando el Hollywood Flawless Filter. Que como es de cristal se quebró de abajo. Y es un producto mágico pero yo lo uso como iluminador. Hay gente que lo usa como prebase. No me gusta tanto como eso porque pues como tengo la piel con tendencia a grasa. No es completamente grasa. Pues me salen muchos brillos. Pero es como un iluminador que no es iluminador al mismo tiempo. Es como entre base de maquillaje luminosa. Tiene varios tonos. Y lo estoy cuidando como oro. Lo encinté para que no se le saliera. Y como si se le salía lo volteé. Y está boca abajo ahí. Y espero que dure mucho. Y María José Scott pregunta. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Me encantaría hacer con Pamela Segura que me maquillara por favor. La amo. Simplemente es una chica preciosa que conocí pues gracias a sus videos de YouTube. Y me enganchó. Me parece genial. Y luego que tenga yo el honor de que ella me maquille con este estilo así alargado. Con el que lo hace. Por favor ojalá algún día se haga realidad. ¿Cuál es tu sueño más grande en relación a tu carrera de YouTube? Mi sueño más grande sería yo creo que el canal con el tiempo que le invierto. Porque pues si es muchísimo pudiera recompensarme económicamente. No porque sea una digamos obsesionada con el dinero. O porque nada más esté buscando sacar provecho. No por eso sino para no tener la necesidad de que si en algún momento yo tuviera que valerme por mí misma. Y cuidar por mi hijo y eso. El saber que puedo seguir haciendo esto. Y que al menos voy a recibir un salario justo. No es que busque hacerme millonaria ni nada. Pero que lo que trabajo me dé como cualquier otro empleo que yo pudiera conseguir allá afuera. Y pues hasta este momento no se ha dado. Elsa y un bajo yo se pregunta. ¿Rafaelito tendrá un hermanito? Espero que sí. Siempre les he comentado que soy hija única y que no me parece tan bonito. Me encantaría haber crecido con hermanos. Jugar cuando mis vecinitos los metían a sus casas. Y a mí también los veía por la ventana ellos jugando con sus hermanitos. Y yo solita. Entonces claro que le quisiera dar más hijos a Rafaelito. Y espero pues Diosito nos los mande. Marijón bajo makeup77 pregunta. ¿Cómo te organizas para ser mamá, youtuber, etcétera? Es muy complicado el manejar los tiempos. Por ejemplo ahorita detrás de mí está dormido Rafaelito en su cunita. Y aprovecho estos momentos en los que él pues está haciendo otra cosa. O está durmiendo para poder grabar videos. Y tengo un sistema más o menos que a mí me medio funciona. Porque de verdad que siempre ando muy estresada y muy ocupada con todo esto. Los lunes cocino. Hago lo que se le llama batch cooking. O sea cocinar para toda la semana. Cocino de dos a tres comidas. Y bueno las guardo en toppers y así las vamos sacando durante la semana. Y los fines de semana lavo y limpio la casa. Obviamente la voy limpiando durante el día. Pero así como la limpieza oficial pues es los sábados. Igual son los días de surtir el súper. Me levanto muy temprano como eso de entre las seis y las siete de la mañana. Depende que tantas veces deje sonando el despertador. Para poder editar los videos. Muy recientemente una amiga que ella le sabe al photoshop. Y que ha sido súper buena conmigo. La conocí gracias a YouTube. Ella pues empezó siendo una Maki Friend. Y después se ha vuelto una de mis mejores amigas. Ella le sabe al photoshop y me está haciendo las miniaturas. Entonces esto fácil me quita como media hora o más de mi tiempo. De los días que voy a subir video. Y es complicado porque conforme va creciendo más mi bebé. Pues más tiempo me va requiriendo. Duerme menos. Y lo metimos a clases de estimulación temprana. Que son por Zoom. Y eso pues son tres veces a la semana. 40 minutos cada clase. Y creo que lo que voy a hacer es empezar a subir un poco de menos videos. Estoy subiendo normalmente tres a la semana. Pero lo mejor para balancearme un poquito más. Yo creo que sería dos. Y esto es algo que sabía que tenía que pasar en algún momento. Y creo que pues ya está siendo el momento en el que tengo que bajarle un poquito. Aunque espero poder comprometerme con dos videos semanales. ¿Cuál es tu rubor favorito? Uno solo. Jazz N.N. Qué difícil pregunta me has hecho. Bueno. Escogería el de sandía de la línea Tutti Frutti de Too Faced. Que ya descontinuaron. Pero tengo backups. Compré como tres. Porque los estuvieron poniendo a 7 dólares con 50 cada uno. Entonces nunca hago esto de comprar cosas de más a menos que sean productos que de plano me muero. Pero si los descontinúan prácticamente entonces pues no me siento tan mal. Pero qué triste que los hayan descontinuado. No entiendo por qué hizo eso Too Faced. Y ella también hace una pregunta muy linda que es ¿Cómo conociste a tu esposo? Y digo muy linda porque me encanta la historia de cómo lo conocí. Y me fui de intercambio a Ciudad Real en Castilla-La Mancha en España cuando estaba en la universidad un semestre. Y él también pero él iba de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues ahí nos conocimos. ¿Quién iba a pensar que siendo de México los dos nos íbamos a conocer allá? Y pues inicialmente pues éramos como los mexicanos. Se puede decir nos llevábamos con más mexicanos y más personas de América Latina y congeniamos muy bien, muy amigos. Cada quien se puede decir iba a vivir su aventura, a conocer personas de España, no precisamente de México y de Europa y de otros países. Pero siempre como que hay una conexión muy fuerte con las personas con las que tienes, se puede decir, compartes la cultura y eso. Y empezamos a ser súper amigos, nos íbamos juntos caminando a la universidad que nos quedaba como 30 minutos. Descubrimos que teníamos clases a las que entrábamos a la misma hora. Y poco a poco, era una vez a la semana nada más los miércoles cuando íbamos a esa clase. Y yo ya quería que fuera miércoles para poder irme con él caminando a la escuela y platicando. Y una cosa llevó a la otra y pues nos hicimos novios. Y esta es mucho más seria, Viridiana 1989, preguntas de las cosas más y menos gratificantes de ser youtuber y mamá al mismo tiempo. Las más gratificantes sería que a pesar de estar aquí en casa, de estar cuidando a mi hijo y pues cumpliendo con todas mis obligaciones como ama de casa que soy y madre de familia. Puedo hacer algo que me hace sentir bien, que es muy independientemente de mi familia, algo que simplemente hago por gusto y como por superación personal, interactuar con otras personas, que es YouTube. Y lo menos gratificante es a veces sentir esa culpa de que estás dedicando mucho tiempo a algo que te está alejando a la vez de tu familia. Porque si hay momentos en los que ya voy a terminar un video y Rafaelito quiere que lo cargue, entonces tengo que ir y estar con él. Y claro, me gusta muchísimo estar con él, pero a la vez ya quiero terminar el video. Entonces es ahí cuando les digo que se me hace un poco complicado y eso sí, pues sí se siente como en el corazón un conflicto porque quieres terminar, pero a la vez quieres estar con tu hijo. Sí, es difícil. ¿Por qué no te arriesgas a invertir más en colecciones? Capaz subes de números y ganas más. Aideska pregunta esto. Es que sería para mí casi imposible el invertir. O sea, las colecciones completas cuestan como, digamos, un promedio de 150 dólares, ¿no? Entonces es demasiado dinero para mí invertir en eso. Y Lilis de un bajo Ferris pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tanto dominas el inglés? Saludos desde Tlaxcala. No domino ni el español. Saludos desde Tlaxcala. Creo que un 7. Brenda J.H. pregunta. ¿Qué tendencia de maquillaje pensaste que nunca usarías y al final caíste? Solamente tonos metálicos. Ponerlos en el párpado, tanto en la parte, en la V externa. Yo nunca me imaginé hacer eso. No, era así casi como un pecado. Y más por mi párpado un poco graso. Pensaba que se iba a hacer como más desorden ahí. Y ahora me encantan los metálicos. Los disfruto mucho, son más fáciles de trabajarlos. No se batalla tanto para difuminar ni nada de eso. Y se ven más divertidos también. No siempre hay ocasiones para los mates, pero los disfruto muchísimo también. Mariana, yo en bajo M27M. ¿Cuánto sabremos más sobre tu colaboración? Abrazos. No va a haber colaboración. Sucedió algo que me hizo que la cancelara, pero por algo pasan las cosas. Era algo que pues no estaba en mi destino a lo mejor. Y ojalá en algún otro momento se dé otra oportunidad, pero por el momento no va a haber. Y muchas gracias a todos esos maquifriends que me han preguntado mucho. No había dicho nada porque ni yo lo había asimilado. Pero ahora ya me siento tranquila. Me siento bien. Me siento libre. Me siento feliz. Y si eso no sucedió, pues por algo es. Ariadne y un bajo Vanessa. ¿Te maquillas a diario aunque no vayas a salir de tu casa? Sí, me maquillo todos los días. Tengo como un mes que ni un día he dejado descansar mi piel. Pero se me hace tan divertido y me encanta. Aunque cuando empezó la cuarentena, como los primeros tres días, perdón, tres meses, nada más me maquillaba para grabar videos. Sí me sentía deprimida en cierta forma. No le encontraba mucho sentido. O sea, aunque sí a veces tomaba energía para maquillarme, digamos. Era como una vez a la semana, fuera de lo de los videos. Y es que estuvimos pasando por una etapa así de muchísima incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar. Y pues también las noticias y cada vez los números creciendo más. Y no es que ahorita hayan dejado de crecer. Y tampoco es que esté tranquila con todo lo que está sucediendo allá afuera. Pero me di cuenta que no lograba nada con nada más estarme estresando. Mejor encontrar esa felicidad que me da el maquillaje. Aunque no sea la mejor haciéndolo. Yo siento que el maquillaje se disfruta independientemente de que te salga bien o te salga mal. No sé, a mí a veces cuando juego y así me hago algo que no me gusta mucho, pues no pasa nada. Me lo quito y ya se casó. Así ando, no pasa nada. Y Tai Méndez pregunta, ¿ya es rentable tu canal de YouTube? O sea, ¿negocio? Solo pregunto porque me preocupa. Muchas gracias y desafortunadamente no. Todavía sigo en un proceso de crecimiento. Yo creo que para llegar a que sea como negocio tendría que yo creo tener pues por video algunas 50 mil vistas. Yo creo más o menos. A lo mejor voy como en un, ¿qué será? Un 20% de que esto pudiera ser como un, verlo ya como algo que me está dejando dinero. Porque aunque sí estoy haciendo dinero en este momento, ese dinero es el que reinvierto con maquillaje que compro. Prácticamente se me va todo en eso. Y también ese dinero lo gasto en cosas que voy necesitando de índole personal. Porque pues no tengo ningún otro ingreso. Yo tenía un trabajo remoto, pero pues se terminó hace algunos meses con todo esto de la pandemia y eso. Entonces, pues solamente mi única entrada de dinero así de rocío a rocío es el canal. Y pues en eso es lo que me voy administrando. Y si no tuviera que reinvertirlo en esto del maquillaje y todo, también tengo que comprar un micrófono. Porque ya varios de ustedes me dijeron que se escucha muy bajito mi voz. Entonces pues también son más y más reinversiones que uno tiene que hacer. Todavía hay camino que recorrer en cuanto a eso. Shu Hei Su quiere saber cuándo habrá maquistoria de Bisú. Ojalá los de Bisú tuvieran una página de internet donde contaran su historia o le dieran una entrevista a alguien. Bisú es como de esas marcas que no tenemos un rostro detrás y no hay forma de investigar. Ojalá algún día supieran que existo para que al menos poderles preguntar. Ojalá algún día. Aquí un chico enamorado quiere que le mande saludos a su novia que se llama Jaque Martínez López de Baracruz. Claro que sí, un saludo para ti hermosa. Y grexia.es pregunta, ¿alguna otra carrera que te llamó la atención aparte de ingeniería industrial? Sí, de hecho yo estudié para contador público un año, un semestre en una carrera, perdón, en una universidad y no me gustó. Me cambié a otra pensando que era la universidad y tampoco me gustó. Entonces dije, el problema entonces es la carrera porque en esa universidad terminé estudiando ingeniería industrial. Y otra que me llamaba la atención era mercadotecnia. Me encantan todos esos temas como se pudieron ya haber dado cuenta a lo mejor por los comprar o pasar y todo eso. Pero mi papá estaba como muy renuente de carreras. Se la hacía como muy sencilla, que no iba a conseguir trabajo, que mejor una ingeniería. Y pues ingeniería industrial fue lo que más parecido encontré. Que sí, tiene algo de relación también. Enfado 2013, ¿cuántos años tienes? Tengo 30 años. Guadalup pregunta, ¿de todas las series que tienes, cuál es tu favorita? La verdad es que todas me gustan, por algo las empecé. Pero comprar o pasar y las maquistorias tienen mi corazón, es difícil para mí escoger entre una de esas dos. Creo que las maquistorias, pero solo por un poquito. Anabelio en Bajo Alcalá, ¿a los cuántos meses caminó Rafaelito? Acaba de aprender a caminar. Justo antes de cumplir los 14 meses se aventó y es que tenía mucho miedo. Porque aunque físicamente yo ya lo veía fuerte, como para casi correr, él con demasiado miedo, siempre me agarraba así el meñique, así cuando íbamos caminando y no me quería soltar. Y si se lo soltaba para que él se fuera solo, se dejaba caer así para sentarse. Entonces, muchas veces los padres tenemos que ver, o sea, somos responsables de lo que nuestros hijos pueden o no pueden hacer, pues a su respectiva edad. Y dije, a lo mejor yo estoy haciendo algo mal, no le estoy inculcando la suficiente confianza en sí mismo. Y una tarde me propuse y me sorprendí muchísimo de lo que pudimos hacer los dos porque dije, sí va a poder. Entonces le decía, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú puedes, mi amor, tú puedes. Entonces él como que se la empezó a creer y sí puedes y que no sé qué y se caía y yo como que feliz y que te caíste y le abrazaba y otra vez y tomarlo como juego. E ir como que él me siguiera, o sea, yo caminando de espaldas frente a él y ya venía y se la creyó tanto, o sea, le lavé el cerebro que ese día aprendió a caminar. Como les digo, justo antes de que cumpliera los 14 meses, entonces era algo que yo no estaba haciendo bien. Si tienes un bebé que ahí como que le da muchísimo miedo, intenta inculcarle seguridad en sí mismo y vas a ver que va a funcionar. Soy Pati Montero pregunta, ¿a qué marca le dirías que sí de inmediato si te pide hacer una colaboración? Hay un montón de marcas, yo les diría que sí, sería muy fácil en ese aspecto, pero principalmente Colourpop, que me dejaran crear cosas con ellos, wow. Y continuando con el tema de Rafaelito, rubi.ortizcastro7, ¿amamantas a Rafaelito o ya no? Sí, sí lo sigo amamantando ya muchísimo menos porque ahora él come más, come de todo y pues se emociona mucho con la comida que se olvida del pecho, pero sí, todavía lo sigo amamantando, sobre todo en la noche para dormirse y cuando se despierta es lo primero que quiere, estar con su mamá. Y creo que así nos la vamos a llevar por un tiempo, yo no tengo ninguna prisa de destetarlo, aunque sí la pediatra dice, pues ya, ¿qué quieres andar ahí con...? O sea, sí hace unos comentarios así como que quieres andar ahí con la leche y no le veo el problema. Además, me pongo a pensar, o sea, ¿cuál es el apuro de que ahorita se lo quite? Si él va a crecer y es lo que menos le va a importar una vez que crezca, no sé, no me molesta para nada, al contrario, es un lazo muy cercano entre los dos y me gustaría hacer un video de eso, aunque yo sé que mi canal es de maquillaje, que no viene mucho al caso, pero ha sido una experiencia con tantas altas y bajas que creo que a alguien le pudiera servir. Laura Castro, 2357, ¿qué recomiendas a alguien que quiere cambiar de carrera? Soy médico. Pues como les digo, yo me estuve cambiando después de un año de carrera y fue la mejor decisión que tomé. Y a final de cuentas, siempre ese conocimiento que tienes, no sé si ya estás a punto de graduarte, si ya te graduaste o no sé, pero si tienes ganas de hacer otra cosa, hazlo y ese conocimiento nadie te lo va a quitar. Y seguramente cuando combines la otra carrera que quieres estudiar con la que ya estudiaste, puedes crear nuevas oportunidades para ti, como una nueva rama que tú puedes buscar o perseguir o hacerte más especializado en algo, yo creo que hay que tomar riesgos porque de plano sí siento que a los 17, 18 años que tenemos que elegir para lo que nos vamos a dedicar toda la vida es mucha responsabilidad y muchos nos equivocamos. Lucero-1605, ¿cuál es la meta más grande a la que quisieras llegar? Lucero-1605, creo que ver a mi hijo independiente, uno ya de mamá cambia mucho como ve los proyectos y todas las metas y todo eso, pero ver a mi hijo muy preparado, muy independiente, que a la vez ama a sus padres, pero que se puede valer por sí mismo y verlo feliz. Y si tengo más hijos, pues a ellos también. Eli.CarmonaB, ¿cómo te has sentido ahora que ya no trabajas a distancia? Me parece muy padre el sentirme también profesionalmente activa a pesar de estar en casa y eso lo extraño un poco y pues también el ingreso económico que eso me daba, pero como les digo, no tengo mucho tiempo y yo creo que en este momento en el que Rafaelito requiere tanto de mí y tener ese trabajo, yo creo que forzosamente me hubiera hecho dejar YouTube, entonces por algo se dan las cosas, porque definitivamente no pudiera con Rafaelito, con el trabajo, con YouTube y con todas mis responsabilidades de casa, entonces creo que como les digo, pues Dios sabe por qué. Miss Yunbaje Sai de 07, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido Cervantes Parra. Bay Yunbajo Beauty Makeup pregunta, crear videos es un trabajo muy difícil, ¿sientes que los esfuerzos que has hecho valen la pena? Sí han valido mucho la pena. Me siento muy feliz por la comunidad que hemos creado aquí, por todo lo que he mejorado, de hecho hace como dos, tres días una Macifred me mandó un video, creo que lo subí como en el 2018 y me dijo, ha estado viendo este video y quería decirte que has mejorado demasiado tu fluidez, hablabas como en sílabas o como haciendo muchas pausas y te veías mucho más nerviosa y el ya ahorita hablar un poco más fluido, que tampoco voy a decir que soy la más fluida aquí en frente de la cámara, todavía me da mucha pena y me pongo nerviosa, pero sí me ha mejorado como persona, pero lo que más ha valido la pena son ustedes. El tener esta comunidad, si no tuviera la sección de comentarios, yo creo que ni subiera videos porque falta como esa respuesta de ustedes en todo, tanto puede ser respuestas así como así de Rocío, que bueno, gracias por tus videos, hasta simplemente conversaciones de lo que se trata, de las marcas, de los lanzamientos o también esos puntos en los que yo puedo mejorar, ¿por qué no? Eso es muy gratificante y pues se lo debo a todo el esfuerzo que he hecho aquí. De hecho, mi celular, no sé qué le pasó a la aplicación de YouTube, que no me llegaban las notificaciones de sus comentarios. Me pasó eso como dos semanas y ya estaba yo desmotivándome de subir videos porque no podía leer sus comentarios en el momento que ustedes me los enviaban. Ya cuando entraba a la computadora, estaban ahí todos y no me llegaba como ese factor sorpresa de cuando algún suscriptor me comenta y ver todas las notificaciones. Eso me divierte muchísimo. Entonces, no descansé hasta que arreglé esa aplicación para poder leer sus comentarios. Yane.p.onita, ¿alguna vez te rompieron el corazón? Sí, mi primer amor, mi primer novio me rompió el corazón de una forma muy fea. Y sí, eso de rompió el corazón, yo no sabía que en realidad se sentía el corazón roto. Es algo súper curioso. ¿Cómo sientes que tu corazón está hecho cachitos, cachitos, cachitos? Así como si te lo hubieran triturado. ¡Wow! ¡Qué dolor tan fuerte tenemos que pasar a veces! Pero es lo mejor que me ha pasado a la vez, el ya no estar con esa persona. Ahora estoy tan agradecida de que eso sucedió. Y en ese momento no veía otra realidad que no fuera mi dolor y mi tristeza de que no había funcionado esa relación. Entonces, para todas esas personas que están atravesando una ruptura de corazón, déjenme decirles que es por su bien, es lo mejor. Y hablando de esas cosas, Isis Gumbajo Rabilla pregunta, Primero que nada, hola, ah, hola, tu esposo no se enoja que compres mucho maquillaje, porque no se enoja para nada porque lo hago del mismo dinero que estoy generando de YouTube. Entonces no tengo que pedirle nada a él, ni tengo que, digamos, perturbar nuestros ahorros y así. Y al principio, pues, yo tenía ahorros de cuando estuve trabajando en México, antes de venirnos para acá, pues, me vacié esa cuenta, tristemente. Entonces, nunca le he pedido dinero de que ayúdame y eso siempre lo he hecho por mí misma. Lo único que él me ayudó fue con la cámara y con un juego de luces que no me sirvió y yo tuve que generar dinero para comprarlo. Pero definitivamente, si fuera dinero que yo estoy pidiéndole a él o cosas así, pues, fuera muy diferente la historia. Y mi querida Samio Bajo Gb dice que no quiere preguntar nada, simplemente decirme que me admira mucho y que me manda un abrazo y que me desea mucho éxito. Muchas gracias. Yo también te quiero mucho y te deseo mucho éxito. Y ella tiene un canal de YouTube. Les dejo el link en la cajita de información que tienen que ir a verlo. Indra y un bajo muri, que es una chica que crea memes de maquillaje, también la tienen que ir a seguir en su página de Facebook y en su Instagram. Pregunta, ¿cuál es el video que más trabajo te ha costado hacer en edición? Y eso, saludos. Saludos, Indra. No puedo pensar en ningún otro video que no sean los comprar o pasar de cada semana. Esos videos me toman muchas horas de edición. Y yo siempre digo, ah, pues, esta semana va a estar más fácil. No, siempre son muchas cosas. Y también, desde hace algunos meses para acá, me ha gustado incluirles los videos promocionales de que se pueden ver más los detalles de los productos. Y siempre, pues, las marcas ponen videos. Y, pues, yo tengo que estarlos descargando y poniéndolos. Fácil ese video en editarlo nada más. Me lleva como unas 10 horas de pura edición ahí en la computadora. Esos días me levanto súper temprano, los miércoles, para poderlo editar. Y, obviamente, me acuesto tarde los martes para avanzarle. Y así, el miércoles hasta que termino. Por eso, de las 2, 3 de la tarde es cuando los puedo subir. Por eso, más o menos, siempre están como a la misma hora. Porque ya tengo como muy estructurados los tiempos en los que empiezo. Y, pues, todo el tiempo que me lleva. Otra chica que tienen que ir a ver es Andrea Calderón F. Y dice, ¿qué videos disfrutas más hacer? Te quiero mucho, Andrea. También les dejo su canal en la cajita de información. Ellas dos hacen contenido de maquillaje muy bueno. Y gracias por preguntar esto. Las maquistorias, definitivamente. No saben cuánto disfruto la investigación de esas historias, de esas personas. Y el grabar el video se me hace tan divertido que se me pasa súper rápido el tiempo. Y la última pregunta que voy a estar contestando, porque ya se me va a apagar la cámara, es de jazz.ayala. Que está súper fácil su pregunta. Dice, si pudieras solo usar blush o iluminador por el resto de tu vida, ¿cuál elegirías? Obviamente, el de la blush manía, el rubor. Creo que hasta sería el único producto de maquillaje con el que me quedaría. Sí, hasta lo puedo usar de sombra. Y si es rubor en crema como labial, entonces, sí, definitivamente el rubor. Bueno, muchas gracias, chicas y chicos, por todas sus preguntas, por interesarse hasta llegar hasta aquí, hasta el final. Valoro muchísimo su amistad, el estar aquí conmigo. Espero Dios me los bendiga y nos vemos muy prontito en uno próximo. Adiós.